hola qué tal cómo están todas bienvenidas a mi canal una vez más chicas el día de hoy les traigo un videíto de DIYs así es de hazlo tú mismo así es chicas son unas manualidades súper fáciles y económicas de hacer y quería compartirlas con ustedes así que pues las invito a que me acompañen a ver este vídeo para que vean de lo que se trata y vamos a comenzar y para esta primer manualidad chicas lo que voy a estar haciendo es voy a estar re usando este acrílico que normalmente lo tenía con lip gloss y labiales pero pues como ya estuve sacando varias de esas cositas de maquillaje que ya no utilizo las que ya no me servían pues desocupé el acrílico y ahora quiero darle otro uso diferente pero como ya tengo mucho tiempo que lo he estado usando pues ya no se ve tan bonito ya no es tan nuevo así que lo que voy a hacer chicas es que en la parte de arriba en el primer cajoncito no voy a poner nada lo que voy a estar poniendo ahí son unas florecitas miren por aquí se las voy a mostrar permítanme un segundito déjenme bajar la cámara porque creo que se está moviendo mucho el vídeo y bueno chicas a ver déjenme les muestro estas florecitas déjenme les cuento que yo las estuve pidiendo en aliexpress el año pasado de hecho les mostré el vídeo haul no sé por qué no se refleja el color real pero bueno ese no es el tema el caso es que pedí dos paquetitos de florecitas chicas porque tenía pensado hacer estas y otras manualidades miren por aquí están las de color rosita y pues lo único que voy a estar haciendo chicas es colocar de estas rositas aquí en el primer cajoncito como les digo es simple y sencillamente para que se vea bonito chicas para que tenga una mejor vista el acrílico porque como les digo ya con las rositas pues da otra vista el acrílico y pues esto no los voy a estar pegando chicas nada más las voy a estar colocando así porque quizás después quiera reutilizar el acrílico no sé de otra manera y pues voy a llenar todo el primer cajoncito chicas nada más para que tenga una vista diferente y en la parte de abajo en estos dos cajoncitos lo que quiero estar guardando son algunas muestrecitas de perfumes para tenerlas más a la mano chicas porque hay veces que se me olvida donde las tengo miren por aquí les voy a mostrar algunas que voy a colocar ahí aquí tengo este de prada candy y aquí tengo este otro también es de prada este es el sport luna rosa y miren por aquí tengo estas otras dos que recientemente ángela hizo una reseña de este perfume y dijo que era un perfume unisex y le comenté que me parecía que yo tenía la muestra de ese perfume porque en una ocasión que hice unas compritas en sephora me mandaron muestras de perfumes de caballero porque no había de dama por lo menos no las que yo había pedido y me mandaron este sin que yo lo pidiera ellos me mandaron esto y en otra ocasión también me mandaron esta otra también este es de un perfume de de tom ford y este creo que si es de caballero y pues bueno chicas esto es lo que voy a hacer con este acrílico como les digo para tener estas muestrecitas más a la mano porque muchas veces están por ahí desbalagadas y necesito organizar muy bien todas estas muestrecitas para poderlas testear para poderlas probar chicas así que para eso es que quiero ahora el acrílico pero como les digo en la parte de arriba quiero llenarlo completamente de rositas pues simple y sencillamente para que se vea bonito el acrílico y bien chicas pues ese sería el primer día igual muchas veces tenemos estas cositas en casa si ustedes tienen algo parecido pueden decorarlo pueden hacer que se vean diferentes las cosas que ya tenemos en casa simple y sencillamente hay que transformarlas con un poquito de imaginación y miren así es como se va a ver ahora el acrílico chicas ya le da una mejor vista las rositas estas de foaming y pues como les digo aquí me va a servir para tener las muestrecitas más a la mano más al alcance para poderlas probar y darles uso y bueno así es como quedaría este primer día igual chicas ok chicas pues ahora voy a pasar a mostrarles el siguiente día igual chicas y para este día igual lo que vamos a necesitar es una base de estas de vidrio estas las venden en dólar trichicas y cuestan obviamente pues un dólar también vamos a estar necesitando unas perlitas que vienen siendo estas miren estas también las venden ahí en la tienda del dólar trichicas y cuestan un dólar estas son de 12 milímetros y trae 80 perlitas hay de diferentes tamaños hay más pequeñitas y más grandes y entre más pequeñitas pues traen más perlitas la bolsa y entre más grandes trae menos cantidad de perlitas la bolsa yo compré tres de estas bolsitas y como les digo cuestan un dólar ahorita voy a ver cuántas voy a utilizar no sé si se va a llevar las tres y también vamos a necesitar unas flores chicas miren yo tengo estas aquí que ya las tenía de hace tiempo y pues también quiero reusarlas estas también las compré ahí en el dólar tri pero las tenía en una jarrita y ya ahora quiero ponerlas en este florerito que vamos a hacer el día de hoy y ya por último chicas lo que vamos a necesitar son unas impresiones de logotipos de perfumes que ustedes gusten yo estuve imprimiendo varios logos de perfumes sobre todo de chanel que es el tema que yo quiero hacer el día de hoy miren imprimí algo así como esto ya recorte el logotipo que es lo que voy a estar usando y lo que hice chicas pues es medir la base de este cuadrito y de acuerdo a este tamaño es la impresión que vamos a necesitar y pues lo que yo hice chicas déjenme mostrarles por aquí tengo la impresión miren aquí está chicas yo busqué en google la imagen de chanel número 5 también el logotipo de chanel que fue lo que les mostré ahorita este otro que está por aquí busqué en google chanel logo y aparece esto y yo lo imprimí aquí en la casa y también busqué chanel número 5 y también lo imprimí y pues lo que hice chicas con cinta adhesiva de esta cinta que es la más ancha que hay en la tienda viene siendo esta que también la compré ahí en dólar tri pues lo que hice fue forrar la impresión esta para que se vea así como laminada eso fue lo que hice chicas y lo hice de los dos lados también por la parte de atrás y pues ahora lo que voy a hacer chicas es pegarlo ustedes lo pueden pegar ya sea con resistol con silicón o inclusive con la misma cinta adhesiva simple y sencillamente le hacen un doblez al revés para que tenga pegamento de los dos lados que es lo que yo voy a estar haciendo miren aquí está ya la cinta le doble por los dos lados y la voy a pegar aquí en la parte de atrás le voy a poner dos de estos pedacitos de cinta adhesiva uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo para asegurarme porque chicas tengo mi pistola de silicón y ahorita no la encuentro por eso voy a usar temporalmente la cinta adhesiva pero en cuanto encuentre mi pistola de silicón lo voy a asegurar mejor con el silicón y las perlitas chicas pues las quiero para rellenar la base esta que está aquí vamos a vaciar las bolsitas como les digo yo compré tres tres bolsitas de perlitas miren ya abrí otra déjenme la coloco por aquí la había vaciado en esta otra basecita que ya tengo yo de hace tiempo chicas ahorita se las muestro esa es la primer bolsita y ahora voy a ponerle otra creo que con dos va a ser suficiente déjenme ver chicas voy a abrir las bolsitas para llenar la base voy a pegar la impresión del chanel número 5 y voy a cortar las flores porque necesito que tengan el tallo así pequeñito ya que tienen que entrar en esa base chicas y pues voy a hacer todo eso y ahorita les muestro el resultado final chicas y bien chicas pues así queda este segundo diy miren qué bonito se ve y nos sirve también para decorar espacios sobre todo nuestro mueblecito donde tenemos nuestros perfumes pues se vería muy bonito este florerito esta base con flores y les cuento que estas ideas chicas yo las vi en pinteres hay demasiadas ideas de estos de diy les recomiendo que bajen esa aplicación si es que les gustan las manualidades chicas porque de verdad que ahí hay muchísimas manualidades súper bonitas y muchas veces muy fácil de hacer como les comenté esta basecita es del dólar tree las flores son del dólar tree las perlas son del dólar tree así que todo sale súper económico y como les digo es algo que se va a ver súper bonito en nuestra recámara en nuestra mesita de noche o como les digo en ese mueblecito para los perfumes y les cuento que nada más se ocupó dos bolsitas de perlitas siento que con esas se ve bien podía haberle puesto la otra quizás si se la ponga porque miren si le queda espacio nada más quería ver si se veía bien con dos en caso de que ustedes no quieran gastar en tres bolsitas pues con dos se ve también bien y bien chicas pues estas son las manualidades que yo quería compartir con ustedes ahorita aquí al final del vídeo les voy a mostrar cómo es que yo puse estas decoraciones en mi cuarto qué espacios decoré así que espero que me acompañen hasta el final del vídeo para que vean dónde es que yo puse estas decoraciones ok chicas espero que les haya gustado este vídeo espero que les hayan gustado estas ideas estas manualidades y pues si tienen la posibilidad ojalá que las puedan hacer ok chicas ahora sí las dejo con la parte final de este vídeo y bien chicas pues así es como queda este florerito este es el resultado final y como les digo puede servir para decorar espacios ya que se ve muy bonito yo les recomiendo que si no tienen una base de cristal también lo pueden hacer con alguna cajita de cartón simple y sencillamente la forran de un color sólido ya sea blanco o negro le ponen la impresión de chanel y algunas florecitas del color de su agrado y créanme que también va a lucir muy bonito yo pues aquí pude conseguir esta base cita de cristal en la tienda del dólar 3 como les digo porque ahí las tienen por un dólar y las perditas también y déjenme que me les muestro chicas hice dos déjenme les muestra que hice y miren chicas este es el segundo florerito que hice este como les comenté hace un ratito esta base yo ya la tenía es muy similar a la del dólar 3 pero esta yo la conseguí hace mucho tiempo en una tienda de segunda mano y tiene esta coronita solo que ya con el uso miren ya se le empezaron a caer las piedritas y yo la tenía con mis brochas de maquillaje chicas y pues cuando vi estas ideas en pinterest dije le voy a dar otro uso voy a poner las brochas en otro lado y a esta lo que le puse son unas piedritas de plástico así transparentes como imitación de diamantitos esto es lo que le puse a esta que tenía la coronita y la coronita no se la quise quitar chicas se la voy a dejar del otro lado y pues el logo este de chanel ya queda así en la parte de enfrente y a esta pues decidí ponerle las flores blancas chicas para que no sean las dos en rosa pero siento que me quedaron muy largos los tallitos creo que debe de ir más abajo para que quede más cerradito el florerito porque miren parece que le faltó aquí en la parte del centro pero es más o menos para que ustedes se den una idea de cómo es que van a lucir estos floreritos chicas díganme cuál de estos les gustó más este que es en color blanco o este otro que es en color rosita aquí está miren el color rosita y como les digo la base miren es un poquito más pequeñita como pueden ver estas son las que venden en dollar tree y esa es la que yo tenía ya de hace tiempo que había conseguido en una tienda de segunda mano ok chicas pues espero que les hayan gustado estos día iguales como les digo son cosas muy fáciles y sencillas de hacer y que nos pueden servir para decorar espacios ok chicas pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que les hayan gustado estas manualidades si fue así regálenme un like y comentenme cuál les gustó más y y de Gracias por ver el video.